¿Usted escucha? Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al mes de los cinco años de Lo Doy. Siempre recordando que, como no pasaba desde el primer mes de Lo Doy porque Quiero, toda la programación fue invitada. Son personas cercanas a mí, a Lo Doy porque Quiero. Claudia en particular es cercana a mí hace mucho rato. O fue cercana, pues. Fue profesora mía, fue profesora mía. Las relaciones es educativas, ¿sí o qué? Entonces la invitamos, ¿cierto? Porque yo considero que parte de Lo Doy es por la educación que yo recibí en toda la vida. ¿Sí o no? Y bueno, entonces, antes de dejarlos con Claudia, invitarlos este jueves la celebración de los cinco años. La idea es hacer una conversación tranquila y una reflexión, ¿cierto? Vamos a estar los que ahora somos, como el equipo de Lo Doy, y vamos a hablar de un temita que me parece que nos ha traído, y no lo hemos hablado ni siquiera entre nosotros. Yo leía acá algo que reflexionar al respecto, y es que nos trae este asunto de escuchar, ¿sí o qué? Durante cinco años, a cuánta persona se atraviesa por acá, ¿sí o no? Entonces, es más bien como una reflexión alrededor de eso, que yo creo que a mí en particular, pues, me ha dejado pensando siempre ya en el último tiempo. Y se llama conversación, escucho porque quiero. Y después, es fiesta toda la noche de calle 9, que es la casa. Listo, bueno, entonces... Ah, bueno, recordar que el aporte voluntario pasa en los dos tarritos, el de las calcomanías, que son los personajes que hablaron este mes, que son las calcomanías especiales de este año, y el otro que es el aporte voluntario con el que vive Lo Doy porque Quiero. Bueno, sin más, entonces, Claudia Aguirre. Este no lo veo muy bien. ¿Todo el máster? ¿O Ica? Máster en Divulgación e Historia de las Ciencias con el Museo Brújula y Clara. Muchas gracias, Claudia. Un aplauso. Bueno, en primer lugar, yo siempre cuando llego a este punto de una charla, estoy diciéndome a mí misma, yo por qué acepté, qué boada, para qué voy a sufrir aquí una hora. Esto me paga rápido, pero yo creo que la culpa es de Andrew justamente por eso mismo que le estaba diciendo, porque es un amigo cercano, alguien que fue mi alumno. En una época, no hagan cuenta, si saben, en una época en la que yo estaba muy joven... Yo fui bien en oro, porque la gente lo rana, ¿sí? Y digamos que le da a uno la oportunidad de hablar un rato de cosas que a uno le da la gana, que probablemente a nadie le interese. Aquí hay algunos que parece que se interesaron por esa mentirilla. Miguel, dedicación especial para un estudiante mío de la universidad. Con un título un poco atrayente, vamos a ver qué tan mentirosa fui al final, que te lo presentaré. Y quiero empezar con uno, un pequeño texto de un maestro, de uno de mis maestros, sobre todo en literatura. Tengo una formación bastante ecléctica, ingeniera, pero mi esquema máster en la investigación de las ciencias, mi historia de la investigación de las ciencias, y ahora vivo en los museos y en la liberación. Entonces, hay un librito que publicaron hace uno o dos años, hace dos años creo, por los cien años de Cortázar, y es como una especie de diccionario. Y en ese diccionario hay una entrada que es museos, y cómo no usarla para empezar esta conversación hoy. Dice, habría que escribir alguna vez sobre el maravilloso campo de batalla espiritual, que es una sala de museo. Las líneas de fuerza que emanan de cada obra y la habitan sobre todas las otras. Y los sutiles cambios que experimenta un cuadro o una estatua si se lo retira de un lugar para ponerle un otro. Los cambios, bien lo sé, están en nosotros. Pero en el fondo es lo mismo, ya que los proyectamos a la obra, y hoy Donatello me parece más hondo de lo que puede parecerme mañana, si soy honesto y no me dejo guiar por las tres estrellitas de la guía. Y hay días en que el perugino me resulta trivial porque acabo de asomarme a la misteriosa profundidad de Van de Goeys. Pero hay otros en que la gracia adorada de sus figuras me revela una dimensión donde la profundidad deja de ser importante y en cambio vale con otras cosas. Este texto es tomado de una carta a Freddy Goodman y a Natacha Chernistowska del 30 de junio del 54. Ya sabemos que Cortázar era un superescriptor de la carta. Y esto que dice Cortázar pues me da mi pie para empezar la conversación en torno a algo que menciona ahí, y es que finalmente un museo es un campo de batalla, otros lo llaman un espacio de la acción simbólica donde se ponen en juego, son como nuestras propias historias, nuestras propias vivencias, nuestros propios deseos. Y cada visitante tiene una historia diferente del museo según en el momento de la vida en el que esté, su relación con esa temática, su relación con el entorno que rodea ese museo. Entonces yo ponía en la invitación a esta conversación de hoy que la visita a un museo podía ser por muchas razones. Porque uno está en una ciudad donde está lloviendo mucho y no tiene más que hacer y este museo está abierto y ahí me metí a pasar el rato, o porque simplemente hay una obra que me atrae mucho y me da muchas ganas de verla, o porque tengo cierta relación con el tema de los museos. En mi caso es casi una deformación profesional ya, pero que empezó hace tiempo siendo una pasión como no identificada. La vida me fue llevando por varios caminos al mundo de los museos y esta conversación que les propongo hoy es como un viaje bastante personal, bastante íntimo, por una serie de museos que tienen importancia para mí que me han marcado por una u otra razón que ya les iré contando en el camino. Bueno, no, arranquemos en ese viaje, en ese viaje extraño, empecé la lista con cinco, dije no, cinco es más que suficiente, y luego empecé, no, pero cómo no voy a hablar de esto, pero cómo no ves, no, pero es que esto es muy importante, y ya iba como en veinte, y entonces traté de hacer el ejercicio de no abusar de su paciencia y reducir esa lista únicamente a diez museos, que son estos diez que, a ver, aquí no tengo que apuntar allá, estos diez que ustedes ven acá. Están pues enunciados como por su lugar, por el lugar, el emplazamiento, es cierto, pero digamos que no es únicamente el lugar lo que es importante, y son importantes por razones muy diferentes, por ejemplo, arranquemos con el castillo de Charles de Poucault, que está en Tamanrasset. Tamanrasset es la última ciudad, bueno, dependiendo de cómo uno lo mire, es la última ciudad de Argelia, en el Sahara, está en el sur de Argelia, y es una ciudad que es un lugar de paso obligado para los migrantes africanos del África Negra que se dirigen hacia Europa en busca del sueño europeo, que quieren ir a trabajar, a buscar una mejor vida, y en Tamanrasset encuentran, digamos, esa posibilidad de llegar hasta Europa, lo que convierte a Tamanrasset, pues, en una especie de ciudad de paso obligado, una confluencia, una confluencia de muchísimas culturas distintas, que se materializan de manera muy clara en este castillo que ustedes ven acá. Este castillo lo construyó este señor, pues, este señor que se llama Charles de Poucault, que es un católico, jesuita, que a finales del siglo XIX y principios del XX decidió dedicar su vida a las guerras, o sea, hay un momento político muy complejo en Argelia, que además es una colonia francesa, y él se dedica como a tratar de salvar a los Touareg de esa situación política muy compleja, los Touareg eran en ese momento todavía un grupo humano, nómada, que viajaba por el desierto, muchos los conocen como los hombres azules, porque se tapan con unas telas que cuando se las quitan, destiñan y quedan azules. Y Charles de Poucault construyó este fuerte, este castillo, era un tipo riquísimo, el papi le mandaba plata, no sé qué, entonces el tipo decide construir este castillo para acoger a los Touareg y salvarlos. Este es el castillo visto por dentro, y la razón por la que para mí es muy importante ese castillo es esta mujer, esta... ¡Ay! Es que la pasé aquí, no la sé. Esta chica que está al lado mío, que se llama Rania. Rania es una chica musulmana, ustedes la ven ahí sin velo, sin nada, es una chica que encarnaba como esa súper confluencia de culturas. Ella era la directora del museo de Charles de Poucault, como les decía, es una chica musulmana que estaba comprometida, tenía un novio que vivía en Siria, que ya no había visto, había visto una vez en su vida cuando la habían comprometido con él, era como familiar o no sé qué, y esta chica a pesar de ser musulmana la directora de un museo que es católico en Tamanracet. Ustedes lo saben, los católicos hacen todo este proselitismo y se van a aquellos lugares donde hay mucho mercado de almas para salvar y Tamanracet es un lugar donde hay mucho mercado de almas para salvar porque además vienen muchos católicos provenientes de esa África negra y convirtieron este castillo en una especie de negocio, es un museo, pero también es un sitio de confluencia de turismo religioso muy fuerte. Y Rania es un personaje muy importante, como les decía, porque ella encarnaba esa confluencia de culturas, entonces musulmana, con una mentalidad musulmana muy radical que, cosa extraña, una joven de esa edad en Argelia hablaba francés de manera fluida, ¿por qué cosa extraña? Resulta que en los años 60 hubo una guerra de independencia de Argelia de Francia y eso provoca un conflicto tremendo y los angelinos en este momento detestan a los franceses y se niegan a hablar francés, sobre todo en el sur de Argelia y ella aprendió a hablar francés porque se dedicó a acoger gente que venía de esta África negra buscando el sueño europeo en ese paso y porque empezó a trabajar en el museo ayudándole a los puras. Entonces era, es impresionante, ella estuvo incluso invitada por el Vaticano a la beatificación de Chas de Pucó que fue en el 2005 en Roma, entonces era muy raro, era un personaje musulmán en todo un medio cristiano que se movía como pez en el agua en una cultura de un machismo absoluto y absurdo. Entonces yo traje algunas poquitas imágenes de ese museo por dentro, perdonarán, pues además la calidad de las fotos y de la fotógrafa, pero como es para mostrarles que lo importante de ese museo no estaba en lo que tenía por dentro, esa es la mayor cantidad, el mayor tipo, el tipo más común digamos de colección que hay adentro, fotocopias plastificadas y pegadas en las paredes, plastificadas porque el aire del desierto las daña súper rápido, entonces ya las tenían plastificadas y unas fotos de una calidad muy dudosa, pero es uno de los, digamos de los motores del turismo en Tamanra Cedra. Para mí fue supremamente importante ese descubrimiento porque yo pasé tres semanas en Tamanra Cedra en las que mi único punto de contacto con el mundo era Rania, además era la única persona con la que yo podía hablar en francés, no había más personas que hablaran en francés y ella significó como mi puerta de entrada a una cultura absolutamente diferente y ella era nuestra. A mí nunca la vida me han invitado, todavía hoy es el día, nunca me han invitado a tantos matrimonios como en las tres semanas que estuve en Tamanra Cedra. y era por una razón, era porque Rania era muy amiga de las únicas músicas que había en la ciudad, entonces esas músicas iban a tocar a todos los matrimonios, no sé si saben, en esos matrimonios uno nunca ve al novio y a duras penas, uno de los siete días que duran los matrimonios ve a la novia, pero el resto la novia está por allá guardada y uno se festeja y uno baila con otras invitadas, pero rarísimo. Entonces, por intermedio de Rania yo me hice amiga también de estas músicas y me invitaron pues como nunca jamás a matrimonios. Un tema impresionante, pues para mí muy fuerte, es que Rania se murió hace como cinco años de la manera más absurda que uno se pueda morir y es que se murió ahogada en el desierto. Hubo una crecida del hués, el hués es el río que pasa por Tamanra Cedra que nunca se ve, o sea, hay una esplanada de arena y la gente dice al lado del hués hay una reunión, vamos a jugar en el hués, no sé qué, pero el hués no existe y resulta que Rania salió en una excursión al desierto, digamos, Tamanra Cedra queda en el desierto, pero se sale un poquito más y está uno en el desierto, es como decir que uno en Medellín va a salir a la montaña, estamos en una montaña, pero igual uno puede salir a la montaña. Y el río venía crecido, ellos nunca lo supieron, se llevó el carro y la única persona que no se pudo salvar fue Rania. pues una historia tremenda y digamos que es por ese motivo el primer museo que elegí fue el castillo de Chaldeau. Voy a pasar a otro, antes de eso quería leerles una cosita muy simpática que me encontré sobre Chaldeau de Foucault y a propósito de la convivencia entre culturas que este hombre se dedicó pues a salvar Tuaregs y decía por ahí una cita, una mujer noble del Agar, que es una parte del desierto, que tuvo un profundo reconocimiento al padre de Foucault, que salvó a sus cinco niños pequeños de la hambruna de 1907, dijo un día, cuán terrible es pensar que un hombre tan bueno irá al infierno a su muerte por no ser musulmán. Y reconoció que ella y muchas de sus compañeras oraban a lao cada día para que el marabú se convirtiera en musulmán. Bueno, otro registro así completamente diferente es el museo de Van Gogh en Ámsterdam. Preparando esta conversación, justamente el primer museo que a mí siempre se me viene a la cabeza cuando digo cuál es el museo que a mí más me ha gustado visitar en el mundo, pienso en este museo. Lo extraño es que, ya les voy a contar cómo lo visité, no tenía ninguna foto del museo y cuando busqué estas fotos en internet me sorprendí impresionante porque no me acordaba, no me acordaba de este edificio, no me acordaba, tengo una imagen muy fuerte de estar parada frente al cuadro del cuarto de Arles, pero de resto es lo único que me acuerdo y sin embargo sigo pensando que es el museo que más me ha marcado en la vida. Hay como un par de razones para eso. Entonces, el olvido, ya les conté por qué, se me olvidó completamente el museo, pero siempre he tenido la sensación de que era un recorrido de una claridad impecable. O sea, lo que es, de los museos que he visitado es el que tiene como más claro de qué se trata su museo. Es pintura de Van Gogh y hay un recorrido lineal, los que además los que han trabado conmigo, los que no conocen, saben que me gustan los museos caóticos, pero esta linealidad y esta coherencia en el relato pues vuelve a este museo como un museo muy fácil de digerir para cualquiera que lo visite. La razón por la que ni siquiera tenía ninguna foto de este museo es porque visité Amsterdam, no empiezan a pensar en marihuana, no fue por eso. La razón es que un amigo muy querido pasó, yo en ese momento vivía en París y él se iba a vivir a Noruega y pasó a hacer una visita en su camino, iba en un carrito, en un carrito ahí todo a estar al lado y dijo, me voy, me voy para Noruega. Vamos hasta Amsterdam. Ah, vamos hasta Amsterdam. Y nos fuimos hasta Amsterdam sin plata, sin cámara fotográfica, en esa época no existían los teléfonos con cámara fotográfica, entonces de esa visita solamente quedaba así como un recuerdo súper fuerte. Entonces ese es digamos como ese museo que me marcó tantísimo a pesar de que se haya borrado de una manera tan impresionante de ningún modo. El siguiente museo es el Atomium de Bruselas, de este tampoco tenía fotos, también son bajadas de internet. tiene como una razón una razón muy personal. Aquí voy a sacar mi cédula y voy a reforzar, voy a hacer aquí el mensaje de que fui profesora de Andrew, pero este libro, yo no sé cuántos de ustedes lo tuvieron. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Ah, sí. John pelió con mi mamá. Ah, ya lo tenemos. Ah, ya lo tenemos. Ah, no más. Lo tenemos, sí, súper bien. Sí, yo estoy tratando de conseguirlo de nuevo porque mi mamá cuando yo me fui de viaje... Sí. ¿No se le gustó el restaurante? ¿No se le gustó el restaurante? Ah, que no. Yo necesito conseguirla de nuevo porque cuando yo me fui de viaje mi mamá se lo regaló a una cárcel, o a un orfanato, o a una cosa. En todo caso, yo me ofendí montones porque este tomo en particular lugares maravillosos. Yo lo tenía doblado, doblada las páginas de los lugares donde quería ir, pues de hecho ya hay algunos chuleados, pero este yo creo que fue el que más me emocionó cuando realmente lo conocí. Pues, además, esa foto, no me digan que ese espacio no es como increíble, absurdo, inimaginable. Estar allá también es como como guau. Para los que se preguntan ¿qué puede haber adentro? No mucho, no gran cosa. O sea, lo imponente, y esto le pasa a muchos museos, este no es el único caso. Por ejemplo, el Museo de Ciencias de Valencia que es de este, ¿cómo se llama este arquitecto? De Calatrao, pues que es una obra de arte así impresionante. Pues esos museos que se vuelven muy poderosos por su aspecto, por su edificio, descuidan, tengo la impresión de que tienden a descuidar su contenido. Este puede ser uno de esos casos que es únicamente tienen exposiciones temporales, no siempre está abierto al público, tiene un restaurante muy prestigioso, en el último nivel, y también, ah, bueno, fue construido como la Torre Eiffel, como muchos edificios importantes del mundo como el de San Francisco, el Centro de las Artes, fue construido para una exposición universal, esta como del 58. Hoy en día sigue viéndose así de impresionante, pero, bueno, de nuevo, el contenido deja bastante que desear. el siguiente el siguiente museo es el museo como del Naranjal, no sé cómo se traducirá eso, sí, de la naranjería, de la naranjería, cualquier cosa. Y es un museo muy particular, está, está en un lugar muy importante de Francia, perdón, de París, que es cerquita a la Plaza de la Concordia, cerquita a los Campos Elisos, cerquita al Luz, cerquita al Museo de Orsay, y pues de los museos de París escogí este en particular por un asunto y es como la concisión. Más o menos esa misma razón que me atrajo muchísimo del Museo de Van Gogh está también en este museo de París. Este museo fue construido incluso por como por idea de 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 Monet. Aquí está aquí está como uno de los un plano no sé si ven estas 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 dos salas estas 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 dos salas o sea esto es todo el museo completo pero estas dos salas son las más impresionantes de ese museo están fueron construidas como por recomendación de Monet para alojar esas esas pinturas en particular que son los siempre viven ahí de ellos si en realidad es una es una colección es una colección enorme son como 200 camilla ayudame porfa cuantos cuantos son los cuadros de los niños como 200 y pico 250 si es que de hecho el 6 no tiene la clase especial para poder siempre es un exactamente entonces hay hay 250 cuadros de los nenúfares regados por todo el mundo en formatos diferentes estas son como las más grandes creo y esta esta imagen valga la aclaración también es roda de internet porque allá no se pueden tomar fotos pues estos son de esos que piden permisos con anterioridad no no se pueden tomar fotos la verdad es que creo que se llama el museo de la naranjería es por donde está situado que es en todos estos jardines que están al lado de los jardines de Luxemburgo al lado de los jardines del Lugo y todo ese tema entonces seguramente ahí quedaban unos árboles de naranjas y entonces al museo lo pusieron en el museo del naranjado y además dentro del museo hay otras colecciones ahí están incluso muchas 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 pinturas que Monet tenía en su casa pues de su colección privada como pasa en el museo de Antioquia con la colección de Ortero que dona su colección pero no son solamente cuadros de él aquí pasa lo mismo lo que pasa es que cuando uno sale de haber visto los menúfares ya no quiere ver nada más uno sale de esas dos salas y no ya por donde la salida pues no no provoca no provoca ver nada más ya la volvó el primer ah bueno les contaba esta obra pues además es muy impresionante porque cuando Monet que nos contaba Camilo él manda él tiene pues como una especie de jardín japonés con los los menúfares que además él estos cuadros los llama es como con el nombre científico de los menúfares en francés menúfares es menúfa pero él las llama las menúfares que son como las menúfares el nombre científico de los menúfares ya se demora 30 años o sea él se dedica durante 30 años a pintar menúfares y fuera de eso al último ya estaba era con cataratas entonces pues hay muchos críticos de arte que se preguntan que veía Monet cuando estaba pintando ese cuadro porque ya estaba ahí como medio ciego a punta de cataratas y de nuevo creo que los museos que más me han marcado que siento como más poderosos son esos que son supremamente claros a la hora de comunicar algo de mostrar algo hay por ejemplo hay como como una pregunta siempre latente de museología en geografía y es que tanto exhibir y uno piensa que pues que no que entre más muestre mejor y muestre la que además es un poco el principio de la vieja museografía o sea usted tiene muchos objetos muéstrelos lo importante es que usted tenga muchos objetos pero cada vez más la pregunta está es por qué le causan esos objetos a ese sujeto que los contempla entonces sea más sea seleccione mejor sus objetos y trate de armar historias que marquen a las personas que los funcionan entonces este museo realmente pues es como apasionante por ese tema de sí como de también una historia de vida ahí plasmada impresionante esta foto esa foto además que puse está súper bien lograda porque es que verla es inclusive estando ahí la sala es grande pero no tanto y la perspectiva a veces como que lo abruma uno dice como ¿dónde me parara para ver mejor? ¿qué hiciera para ver mejor? y y bueno es un tema como pero pero todas las todas las 250 están ahí en las dos salas no no ahí solo hay 8 hay 2 las dos salas ah bueno que no les conté esas dos salas ovales Monet decía que eran como el símbolo del infinito ustedes saben que es como un ocho constante las intermoebios también sí entonces da como esa imagen también de profundidad de infinitud la exposición más grande que han logrado hacer de los nenúfares en esa exposición reunieron 60 nenúfares creo que la hicieron en el museo de Orsay que está ahí también pero es que son unos formatos supremamente difíciles de manejar pues decir no esto pues en el museo de Antioquia donde lo pusiéramos no 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 creo pues no sé no lo he intentado sí como te digo el mayor número que han logrado juntar para hacer una exposición son 60 de 250 entonces imagínate las que están por ahí en la casa de Rothschild de Trump bueno este museo que además puse una esa foto una parecida para el museo Brújula y Faro Faro porque ahí está este Faro este Faro que es el primer museo en el que trabajé y por eso pues también es como tan tan cercano a mi corazón no solamente trabajé yo sino que hice trabajar a Santiago mi hijo que aparece ahí en la foto porque cuando trabajaba ahí estaba embarazada de él entonces subí estas escalas con él en la barriga y con tablas de ese son unas escalotas así gigantescas de un edificio además construido en 1400 esa parte del fuerte fue construida como en 1400 y pico ese fuerte empezó a ser construido como en el siglo XII perdón y en esa época el tema de la accesibilidad no era un problema o sea no les exigían ni ascensores ni nada de esas cosas entonces es bastante complicada la subida pero el premio también pues está en la vista que hay desde la terraza este fuerte como les decía esta parte fue construida en 1400 y pico la primera la primera ruina que ahí data como de 1200 de 1100 no ya no me acuerdo no es tan grave pero ahí se han encontrado vestigios desde el siglo VI antes de Cristo esto está como todo en la cuenca del Mediterráneo donde hubo muchísimos asentamientos griegos y tiene pues una historia muy especial que además tiene mucho que ver con esa cultura marsellesa Santiago pues además es marsellés y pues se cuentan muchas historias de los marselleses y una es que son muy muy rebeldes yo creo que esa es una variable que no había tenido en cuenta en estos días que he estado tan preocupada por la rebeldía de mi hijo ya sé que además es que es marsellés pero ustedes acá en esta foto en esta foto ay me confundí en esta foto se ve la entrada al puerto de Marsella esta es la entrada al puerto de Marsella esta es la parte que hace que es el fuerte de San Jan y este del frente es el fuerte de San Nicolás resulta que esto es la entrada del rey interráneo por aquí entra se entraba por aquí hasta el puerto de Marsella que lo cerraban con una cadena pero al contrario de lo que uno pudiera pensar no lo cerraban para evitar invasiones sino para evitar que los marselleses se fueran y se sublevaran contra el rey entonces se cuentan varias historias del rey yendo a Marsella a poner los marselleses en cintura y decirles como bueno pues ya no más ya no más sublevaciones sin embargo hubo una hubo una invasión española que vino de afuera y se robaron esa cadena que atraviesa el viejo que atravesa el viejo puerto y esa cadena está hoy en día en la catedral de Valencia hay sí además hay una hay una rivalidad muy grande entre los equipos de fútbol de Valencia y de Marsella los marselleses son pero así enfermísimos con el fútbol y cada vez que hay un enfrentamiento entre marselleses y valencianos entonces sale a flote otra vez la historia de la cadena que está en la catedral algún día los marselleses juran y recuran y perjuran que van a recuperar la cadena me gustaría ver este museo claro en ese museo de que se trata la institución ah bueno que bueno si yo solamente conté mis historias de corazón mayor aquí yo no sé si alcanzan a ver un pedacito de construcción que es como negrita es como con huequitos es como estas cajas que han estado muy de moda en la arquitectura moderna que son cajas translúcidas que en el pasado ahí se construyó una parte completamente renovada del museo ya es el museo de civilizaciones de Europa y el Mediterráneo en la época en la que yo trabajaba pues era una torre muy chiquita y en esa torre apenas cabían pues eran en total por ahí 400 metros cuadrados de exposición que eso pues no no es muchísimo hoy en día son miles de metros cuadrados de exposición y es y está es un uso de antropología de sociología que que se va mucho a lado y lado del Mediterráneo mucho de Argelia Marsella a Marsella la llaman como el treceado departamento de Argelia porque hay muchísimo muchísima población de Argelia que vive en Marsella yo pues que vivía ya mucho tiempo y con esta cara me hablaban todo el tiempo en árabe infortunadamente nunca aprendí a poder haber respondido pero impresionante muchísima muchísima población Argelina en Marsella durante la época en la que yo trabajaba ahí en Marsella hubo una exposición que se llamaba Háblame de Argelia y había pues era colección eran colecciones de la gente que colecciones personales de mucha gente que venía de Argelia y que traía no sé el 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 para para el ¿cómo se llama eso? el macerador una cosa para macerar especias que se lo traía desde allá la gente por ejemplo que emigró durante la la guerra de Argelia con Francia fue impresionante porque tuvieron que salir así como de un día para otro lo que tenga llévese yo conocí personas por ejemplo que habían atravesado así el Mediterráneo que no tenían ni una foto de cuando estaban chiquitos o sea se fueron y les tocó dejar todo y había recuerdo mucho una pieza que era una carta una carta de alguien que estaba allá que ya había llegado a Marsella entonces le escribía a la familia que se quedaba en Argelia como hoy llegamos a Marsella el viaje estuvo muy muy bueno no nos demoramos casi ya mañana salimos para Francia entonces eso era como muy diciente de la relación que tenían que tenían los argelinos con Marsella es como si fuera de verdad otro pedazo de Argelia entonces eso están tratando temas muy interesantes están sobre todo temas de identidad ahora pues en Francia yo no sé si han visto todo el tema de la burca del burkini y todo este tema entonces este este es un museo que pone muchísimos de esos temas así duros para discutir donde infortunadamente como en la parte vieja la parte vieja del edificio ya casi no sirve para exposición ya está todo muy concentrado acá como en el edificio nuevo que por algo no habré puesto el edificio nuevo no tiene nada que ver con el corazón bueno el museo Bishop de Honolulu Honolulu es una ciudad relativamente pequeña no tiene como más de 300.000 habitantes es una isla se recorre toda entera en un día preciosa y a este a este museo le pasa le ha pasado como lo que le lo que le pasaba mucho a los museos del siglo XIX y es que se iban transformando en función de 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 unas colecciones privadas o sea iban recibiendo y hágales meta que eso aquí lo ponemos en alguna parte entonces una colección así rarísima súper ecléctica este edificio que ustedes ven aquí este edificio hacia parte era como de un colegio tenían un colegio y el señor Bishop un rico pues de la época dijo ve yo que tengo todos estos objetos de la familia de mi esposa él era eh continental digamos y la esposa era una una descendiente eh de los indígenas de nativos de 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 Hawaii dijo ve yo que tengo todos estos objetos de la familia porque no exhibirlos aquí en este colegio y empezó a montar eh como como el museo luego el colegio se trasladó y entonces el museo creció tiene pues como la pieza, el objeto así central, es una ballena así reconstruida, gigantesca. Pero una cosa que a mí me parece preciosa de este museo es que se ha transformado como de manera muy brutal de su época de formación a hoy en día. Y es un museo completamente contextualizado. Yo no sé si todos conocen más por la jerga de los museos, pero bueno, esto no es jerga de los museos, pero digamos en término de contextualizado, pues como muy cercano a la comunidad en la que está emplazada, muy cercano a los intereses de la gente, muy cercano a la historia y a los recursos con los que cuenta, pues este museo en particular, yo creo que es de los que he visitado en el mundo, el que más claro tiene esa identidad, uno de los que más claro tiene esa identidad. Más adelante tengo otro parecido. Este señor que ustedes ven acá cuenta historias relacionadas con ciencia, pero siempre pasando por la tradición oral de los hawaianos, pero nativos de ese lugar. Vale, por ese museo de Cielo, Ayuboche. Este edificio que ustedes vieron acá es la primera parte, es como la parte más antigua, pero ese museo se ha ido creciendo como por pedacitos y hoy en día tiene una pequeña cúpula, un pequeño domo planetario y tiene un edificio moderno que se dedica a las ciencias. Pero entonces lo que tiene muy interesante que es este edificio, yo ahí se ve más manía de lo que es. Eso es un volcán. Pero todo... ¿Cómo, cómo? Sí, no, es que si a mí me muestran esa foto, yo le digo, ay, ¿qué es eso tan manía? Pero en realidad no es tan manía. Y es un museo de ciencia, es un museo interactivo, tipo Explora, tipo... Estos museos que tienen... Sí, interactivos. Pero todo está contextualizado a Hawái. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, Hawái es un lugar de volcanes. Entonces explican una cantidad de fenómenos, pero tomando como hilo conductor los fenómenos que los afectan a ellos. Volcanes, mareas, vientos, construcción de canoas. Entonces hay unos relatos muy, muy, muy ricos, que además son los mismos relatos que uno se puede encontrar en otro museo de ciencias, pero usando una temática que para los nativos es totalmente pertinente. Pues, cómo navegaban, por ejemplo, cómo se descubrieron las islas de Hawái hace muchísimos años. Entonces te muestran el tema de los frentes de las olas, que entonces ellos leían cómo la ola se aporreaba contra su embarcación, entonces podían deducir que a tanta distancia había una masa de tierra, no sé qué, entonces por ahí seguían, pues, así un museo absolutamente impresionante. El Museo de Antropología de México, que también estaba en el libro de Lugares Maravillosos, ese es otro de los chuliados, los lectores del Mundo de los Niños se acordarán también. y también es un lugar que me impresiona muchísimo por el tema de la identidad. Estando en México y estando en ese museo en particular, a uno le da como mucha envidia, envidia de la mala, porque además la otra no existe, no, envidia de la buena, envidia de la mala, y es un tema de identidad, de identidad cultural muy poderoso, que va desde la comida hasta el vestido, pasando por una cantidad de aspectos, que se ve muy bellamente reflejada en ese museo. La manera, bueno, en primer lugar, la manera como están exhibidas las piezas es impecable, o sea, es de las museografías más limpias que yo he visto en mi vida, es así, los objetos están súper bien, súper bien jugados, súper bien expuestos, así que uno ve que no hay ni demasiado ni demasiado poco, donde uno tiene pues así un panorama muy general, y seguramente pues ahora apunta mucho, mucha profundidad, pero donde uno ve cumplida la misión del museo cuando se siente estimulado, cuando le dan a uno ganas de conocer, de ir un poco más allá, de profundizar en esa cultura, que de verdad pues a mí me da mucho envidia, porque aquí pues el Museo del Oro, que es bellísimo, que lo tuve que sacar de la lista, porque ya eran demasiados, tiene por ejemplo una museografía preciosa, unas piezas maravillosas, pero como que está muy solo en el mundo, pues como que es ese museo, y vaya a completar la historia de Colombia, la historia precolombina, con otras cosas, y eso sí tiene el Museo de Antropología, es que uno tiene mucho, mucho donde agarrar otras piezas, para ir un poco más allá, en esa historia de México, pues además aquí hay una foto, de estos, los hombres, ¿cómo es que se llaman? André, ¿los hombres voladores de dónde? Pero si vos sabías, yo los conocí por vos, yo los conocí por Andrea, me dieron ganas de conocerlos por Andrea, y tuve la suerte, que el día que estaba de visita, en el Museo de Antropología, afuera, había una demostración, de los hombres voladores de Echero, pero no, pero ¿qué es? es una, es una, es una de ese palo, mira, para ti, es como un bar mitzvah para ellos, exacto, o sea, se lanzan con una cuerda a, 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 es un ritual, es un ritual, como de adultez, es un ritual y se van, ellos, o sea, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas simbólicas en ese, en ese, en ese ritual, uno es el tema de la confianza, porque hay uno que es el encargado de enrollar las cuerdas de todos, que es, además, es un hito que se queda por acá arriba, es como el director de la orquesta, es como el, me imagino que debe ser como el sacerdote el que dirige el, el rito, entonces, esa confianza de todos en él, está el tema de, de la, de la completa placidez en la que ellos empiezan a dar vueltas, ellos no se mueven, ellos no se mueven, sino que empiezan como a flotar, entonces, les caen los abornitos en la carita, y uno los ve ahí dando vueltas, y como en esa tranquilidad, en esa placidez, y uno dice, es como, ya van a ser, se van a dar de golpe en la cabeza, o sea, uno sufre todo el rato, y ellos están ahí, como en un trance, en una tranquilidad, y sí, efectivamente, es como un rito de iniciación, yo creo que aquí en el, en el Museo de Antropología, es más un tema, entre turístico, demostrativo, pero, pero, es un, es un asunto bien, bien impresionante, bueno, el siguiente, es un museo, además que esto, esto es también como una tristeza grande, porque es un museo que ya no existe, es un museo que se quemó, este, a principios de este año, quedaba en una estación de tren, en Sao Paulo, un museo precioso, precioso, y es, era un museo, un museo para festejar, un idioma, el Museo de la Lenda Portuguesa, pues, además, imaginen el concepto, un museo, de un idioma, pues, y esta gente lo lograba, así, de manera, que los brasileños son bien festivos, bien, bien alegres, ese museo era completamente, una fiesta, una fiesta de un idioma, una fiesta de un lenguaje, uno, uno sale, uno salía de ahí, con unas ganas, de aprender a hablar portugués, y, y era, es un museo que se dedica mucho, a, a jugar, con las posibilidades de un idioma, entonces, por ejemplo, había, había un interactivo, sobre cómo se pronunciaba la misma palabra, en todas las regiones de Brasil, entonces, uno, cuando uno sabe portugués, a uno todo le suena igualito, pero cuando empieza, empiezas a oír las diferencias de los acentos, empiezas a oír una serie de cosas, pues, vas entendiendo que, efectivamente, pasa como en el español, seguramente se hiciera por un uso de, del, del colombiano, de la lengua colombiana, y comparáramos, un acento de la costa, con un acento del, del, del altiplano, con un acento de, de aquí, de esta región, pues, sería muy, muy fácil encontrar esas evidencias, en la, en la, en la diferencia. Entonces, este, este museo, a pesar de que tiene, muchas cosas, que yo le he criticado, le he criticado bastante a los museos, es, una, una gran dependencia de, de los medios, de los medios digitales, como que nunca era demasiado, nunca, nunca abusaron del, del, del tema audiovisual, nunca abusaron de los proyectores, porque lograban, como una, un equilibrio muy grande entre, entre la imagen, y el sonido, uno estaba completamente envuelto, por, por, el portugués, a lo largo de toda la visita. un museo precioso, no sé, no sé si lo van a volver a abrir, no sé si, si hay, planeado, pues, como una reconstrucción, pero fue bastante, sí, se quemó, por un cortocircuito, estaba, mira, estaba al interior, de un, de una estación de tren, muy vieja, y, y como que parte de la instalación eléctrica, estaba, muy vieja, se quemó un día, afortunadamente un día, de, de, de mantenimiento, pues un día que no había visitantes, y el, ah, un lunes, eh, y este museo era, era como, es como subterráneo, eh, se, se murió uno de los bomberos, o sea, era como una trampa, el, el, el museo, y entonces el incendio, no lo pudieron parar, y, y una persona se murió, en, tratando de apagar ese incendio, pues, fue así, como una historia, muy impresionante. Eh, el parque de la memoria de Buenos Aires, eh, es un campo abierto, está al lado, está al lado del río de la Plata, es súper desconocido, increíble, eh, como el grado de, de invisibilización, además que tenía ese, ese lugar, en esa época, yo tuve la oportunidad de hablar con la directora, y ellos decían que, que en parte, pues, era, había una, una deliberación en, en, en ocultar ese lugar, pues, porque además es muy fuerte, muy frontal contra los crímenes, eh, del, del Estado, exactamente, pues, aquí, aquí creo que tengo, no, ustedes no lo alcanzan a leer, pero yo sí lo voy a alcanzar a leer desde acá, dice, la nómina, la nómina de este monumento comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos, y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad, entonces lo dice acá, y, cada, cada pedacito, cada anjita que ustedes ven, es un nombre, hay cuatro muros de estos, está lleno de nombres, los desaparecidos en la Argentina fueron más o menos 30 mil, eh, y, y como les decía, hay, hay una, como les decía, bueno, eh, hay una, hay un tema ahí, el de la revictimización, es porque hay, el gobierno, el gobierno local estaba, está como, estaba ocultando la existencia de ese lugar, gracias, ocultando la existencia de ese lugar, anulándolo, anulándolo completamente, o sea, no aparecen las guías, no aparecían las guías turísticas, los taxistas no saben dónde queda, muy pocas personas saben dónde queda, está más o menos a las afueras de Buenos Aires, al lado de una facultad, de una universidad, y, y llegar fue toda una odisea, por, por esa dificultad, digamos, de, de, de nombrarlo, entonces, uno, fuera de eso, eh, cuando uno, cuando uno, llega a un país, por ejemplo, desde acá, eh, se veía mucho, mmm, las noticias acá, en esa época, hablaban mucho de, de una resistencia muy fuerte, contra Cristina Kirchner, y cuando llegué allá, me impresionó, por la, el volumen de las otras voces, defendiendo a Cristina Kirchner, y a Ernesto Kirchner, hay otro lugar de memoria, importante, en Buenos Aires, que es el, la ESMA, no sé si ustedes han oído hablar de él, que es, la escuela militar, donde desaparecían gente, que es un campus enorme, y lo están convirtiendo, como en centros culturales, y ese lugar, está así, completamente dedicado, a la memoria de Néstor Kirchner, pues, y, y entonces, hay un espacio, para las madres de mayo, hay un espacio, para las abuelas de mayo, y hay un montón de, de letreros, diciendo como, gracias Néstor, porque tú nos volviste la dignidad, y nosotras, entonces, hay, hay una cosa ahí, muy extraña, todavía en Argentina, yo no sé si esto, tendrá que ver también, con los procesos, con los procesos de, 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 de reparación, de una sociedad, o sea, lo que nos espera, todavía no hemos podido, decidir, que si va a haber, un, un proceso de paz, que si va a haber, que si, que vamos a votar, que si, esperemos, pero en lo que nos espera, pues, es un camino larguísimo, de, como de reparación, no solamente, de las víctimas, yo creo que es, una reparación, de todo, de todo un país, yo creo que este es el último, y quise terminar por este, porque es una, además, pues, creo que, es un tema, que todo el mundo, todos los antioqueños, deberíamos ir a, en Granada, Antioquia, a una hora, larguita, de acá, antecitos del peaje, de Puerto Triunfo, uno se mete por ahí, una carreterita, Granada, es, es, es el lugar, es el pueblo, es el lugar de Colombia, donde ocurrió, el segundo atentado, más grande, que ocurrió, en toda la historia, del conflicto en Colombia, que fue una bomba, o sea, después de la delgada, ha sido la más fuerte, que hubo en Colombia, y este lugar, que está, aquí, ustedes alcanzan a ver, una puertecita, se llama, El Cerrón del Nunca Más, y es un lugar, que ha sido, construido, totalmente, por las, por las víctimas, del conflicto, del Oriente Antioquiano, yo puse, la razón, pues, además, por la que a mí, me había marcado muchísimo, es la pasión, y la compasión, y la compasión, entendida, como, como ese, como el término original, esa, esa capacidad humana, que muchos llaman empatía, pero a mí me sigue pareciendo más bonito, el término compasión, que es sentir, con el otro, y ha sido, como un ejercicio, de reparación, de autorreparación, de, de los, de los habitantes de Granada, como pasa, en muchos, en muchos casos, pues, yo no voy a generalizar, pero, pero en muchos de los casos, como son, las, las mujeres, las que quedan luego, de, de un periodo de guerra, muy fuerte, aquí, este es un, es un grupo que se llama, ellas se autodenominan, amor, asociación de las mujeres, del oriente, del oriente antioqueño, eh, también hay hombres, pues, hay que decirlo, y es una, es una asociación, que se ha dedicado, como a, a curarse mutuamente, a partir de las cosas, que a ellos les van a salir, entonces, cuando uno va, pues la museología, la museografía, perdón, no es, no es, gran cosa, aquí, ustedes ven, pues, como, como están, las cosas, pero, pero cada, cada pieza, de ese lugar, ellos, además, ellos no se, no se autodenominan museo, eh, cada pieza, tiene como un sentido, profundo, y, 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 muy poderoso, entonces, por ejemplo, ellos sin saber de museografía, yo no sé si esto, lo hicieron deliberadamente, aquí, no son muy bien a foto, esta parte, este vidrio, que ustedes ven acá, es un perfil de suelo, un perfil de suelo, o sea, como si tú hicieras un corte en la tierra, y vieras aquí, la, la manita, la manita está aquí, aquí arriba, y el resto, pues, es, unas capas de suelo, y en la última capa, un, una persona enterrada, pues, el resto de una persona enterrada, y aquí hay, aquí hay un texto que dice, ¿dónde están los que todavía no han aparecido? Ustedes saben que eso es una búsqueda tremenda de las víctimas, y de las familias de las víctimas, y yo no sé, lo que decía, que no sé si es deliberado o no, cuando uno se queda al frente de ese, de ese perfil, se ve reflejado, entonces, es como uno ahí desaparecido, uno ahí enterrado, y yo, o sea, yo no puedo pensar una, una experiencia como más, que lo toque a uno más profundamente que esa, sentirse uno, en ese entierro, sentirse uno desaparecido, sentirse, o pensar uno, en los familiares de uno, estando uno ahí, sin nadie, sin alguien saber dónde, dónde está. Eh, usted, bueno, aquí ven talleres de memoria para niños y niñas, entonces nosotros les preguntamos, pero bueno, ustedes, ¿quién los ha acompañado? ¿Quién les ha dicho que este, que un taller, ellos contan pues historias desgarradoras, que no, que no vale la pena pues traer a colación, pero entonces, uno les decíamos, pero ¿cómo saben ustedes que eso es reparador? Y ellos nos respondían como, ah, no, no sabemos si lo es, a nosotros nos hace bien, nosotros hacemos lo que sentimos, hacen talleres de abrazos, se reúnen y se empiezan a abrazarlos unos a los otros, ellos dicen, nosotros no sabemos si eso está bien o está mal, pero a nosotros nos hace bien, entonces eso hacemos. Este es como el aspecto general de la sala, este es el aspecto, es un lugar muy pequeñito, las fotos que están al frente son fotos de víctimas, que sus familias decidieron que estuvieran ahí, pues cada una de esas personas está ahí porque su familia decidió que quería tener un lugar al cual ir a conversar con sus víctimas, y estos cuadernos que ustedes ven acá, estaban también en la foto de la invitación a hoy, estaba una foto de esto justamente, son como bitáculas y las van rotando, son como diarios de cada una de esas víctimas, entonces las familias cuando tienen ganas de hablar con el papá que se murió, con la hija que se desapareció, van allá y le escriben, entonces hay historias pues impresionantes, papá, hoy me casé, me hubiera encantado que estuvieras ahí para llevarme al altar, pero estábamos pensando en ti, bueno, tremendo, hay un lugar donde están guardadas, como todas las bitácoras, pero están ahí como para que las familias cuando quieran vayan, las saquen, escriban, las escobran, y es un lugar, las escobran el rey, y es un lugar como de, que está muy naturalizado para los habitantes de Granada, pues mientras estábamos ahí visitando, llegaron unos niños que salían del colegio y decían, ay, ¿cierto que es esto hermanito? Ay, no sé qué, y como muy normal dentro de la conversación, o sea, sin misterio, sin solemnidades, digamos, que para uno son a veces incluso chocantes, ya creo que es un espacio supremamente apropiado por la comunidad, que nadie les dijo, ay, hagan un museo y tengan estas experiencias, y esta es la mejor manera de, de, digamos, de curarse, de repararse, de sanarse, pero, ahí va. ¿Qué es la experiencia de la asociación de la Baja? ¿Para que no buscamos un escenario absolutamente de incertidumbre? ¿Se no cree ahí? ¿Hay ya gente que está haciendo? Exacto. Pues sí, el tema de esta asociación, todas estas iniciativas en San Carlos también, están estas mujeres que se tomaron una antigua sede para militares y la reconstruyeron, y la transformaron en un lugar de paz, de reunión, para compartir, para construir. Creo que son ejemplos para seguir. Las opiniones expresadas en esta presentación me complementan a mí, y se jure, pues, esto es una obviedad un poco pretenciosa igual, pero las visitas a los museos son experiencias así supremamente únicas. Muchas gracias por esta compañía. Hoy cortamos las preguntas, no hay ninguna pregunta. Claro, y si hicieras por lo menos un top 5 de los museos que más me desagradaron. ¿Qué más me desagradaron? Pues, como que más, el antitorio. Sí, uy. ¿Qué preguntaste? Sí, bueno, ya, el primero. Además, es una sensación muy rara, porque al principio como que me gustó, y después dije, ay no, qué museo tan horrible. Es el Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México. Es un museo construido como a imagen y semejanza del museo del holocausto que hay en Washington. Pues que no lo conozco, pero lo he visto en los catálogos y está copiado. Entonces, es un museo sobre el holocausto judío en pleno centro de México, donde luego se habla como de una serie de genocidios de la humanidad y habla de muchos, y en ningún lugar se mencionan, por ejemplo, las masacres a indígenas en México, donde no se habla del tema de las mujeres, de dónde es que se desaparten las mujeres en México. La frontera, digamos. Exacto. O sea, como, no, es que no, como, sí, completamente descontextualizado y además pues como mentiroso, como, como fue madre. ¿Cómo guardar, en un museo de este tema, cómo guardar silencio sobre eso? Otro, así espantoso, es el Museo de las Artes y las Ciencias en Valencia. Mi hermano vive cerquita, entonces yo lo he visitado dos veces en un lapso como de ocho años y las colecciones siguen siendo las mismas y donde se les ve, además, el deterioro con el tiempo, no les han metido la mano. Entonces, es un museo que no le importa atraer público porque en sí el edificio es ya un gancho para atraer público. Entonces, el contenido está completamente descuidado y se nota que no les importa el contenido. Lo que les importa es mantener la fachada así súper bien. A ver, ¿qué otro? Ah, la pusiste de X, ya, ya, se me ocurrió más. ¿Qué era desinflado? ¿Qué tenía más espectaculares antes de mí? A ver, el Museo del Lujo es un museo muy hermoso, o sea, no es desinflante, no es exactamente esa sensación, pero por ejemplo, hay una cosa que me parece muy triste y es que está pensado para los turistas japoneses. Entonces, en todas las esquinas del Lujo vos encontrás una fotocopia de la Mona Lisa con una flecha y todo el camino te lo indica para la Mona Lisa y, por supuesto, entonces vos ves a la Mona Lisa ahí rodeada de 50.000 turistas japoneses tomando fotos y están al lado, están justo al lado de la sala donde está un brillo, donde hay unas pinturas así enormes, hermosas y nadie las ve. Entonces, es como una rabiecita con el museo, como, pues, no solamente eso, estas otras cosas que... Bueno, y son museos que son tan agobiantes que... Hay investigaciones que dicen, vea, al cabo de dos horas a la gente le da una cosa que se llama la fatiga del visitante. Uno no es capaz de visitar un museo más de dos horas. Entonces, vos en dos horas, en ese tamaño de museo que es el Lujo, pues no alcanzas a ver como nada, la Mona Lisa. Entonces, como que... Y ni siquiera porque está llena de... Sí, exacto. Entonces, ese también es como muy aburridor. Ah, y aquí me faltó uno. En esta lista, que lo voy a tener que mencionar, que es el Museo de Artes y Oficios de París también. Que es un museo muy desconocido. Pero es un museo que es como la primera Wikipedia de la historia. Y es un señor que se dio cuenta, pues, que con la Revolución Francesa se estaban perdiendo mucho conocimiento. Y dijo, no, venga, o sea, que reunamos esas cosas aquí, salvémoslas, para que ese conocimiento se pueda transmitir. Y es un museo precioso. Hay un libro, además de Humberto Evo, que se llama El Péndulo de Foucault, porque allá está el primer péndulo, pues, el que sirvió para el experimento. Y es un libro policíaco, súper, súper entretenido. Pero en lugares así, como vernos. Pero estoy aquí pensando de más así museos espantosos. No, es que cada uno tiene como su encargo. Los pensaré y te los contaré. Ahora, ¿a cuáles querés decir que me la sirvió? ¡Ja! ¿Por qué? ¿Qué acuerdas? ¿Cuál te ve y qué me la diría? Mira, por ejemplo, me causa mucha curiosidad, más bien, y es una curiosidad más bien morbosa, el del Ground Zero, el de Manhattan, el del 11 de septiembre. Me causa mucha curiosidad por las cosas que dice la gente de lo que le pasa cuando va a ese museo. Quisiera volver al de Van Gogh, porque como buen madre, como fui capaz de olvidar una cosa que me marcó tanto, allá quisiera volver. Me gustaría mucho ir al Museo del Cairo, al Museo Egipcio, hasta toda esa historia. Por ejemplo, no voy a invitarme, me encantaría un profesor por el Nilo, parando en todos esos puntos. También me gustaría mucho ir al Museo de Ciencias de... Al Deutsche Museum, es el de Alemania, pero no me acuerdo ya en cuál ciudad es, que es también un museo muy pionero en temas de museos de ciencias, y me causa curiosidad. También me gustaría ir al Museo del Mañana, que acaba de abrir en Sabote, donde fue a los Olímpicos, en Río Janeiro. Me gustaría mucho conocer eso, y bueno, un montón. ¿Museos al aire libre? ¿Museos al aire libre? Bueno, está este parque de la memoria de Buenos Aires, que creo que es, de verdad, es muy impresionante. Pues tiene unas obras así, muy, muy locas. Hay un museo de... en Argentina también, el parque... se llama el Parque Astronómico de la Punta. Es dedicado a... como su nombre lo indica, a la astronomía, y es así como... Hay... hay parques, pero museos como tal, como que... me cuesta pensar en este momento en otros. Bueno, la última opinión es... Bueno, los museos han tenido que tener ya como su parte activa, ¿sí o qué? Que ya no se quedan, pues, en el web, en el más que ya, ¿sí o qué? Sí, sí. Algunos de los que viste que te haya... pues que haya sido como... Este es un ángel, no solo nuestro, sino que lo he preguntado, ¿sí o no? Tiene la parte activa, educativa, pues que lo hablábamos incluso en la sesión anterior, ¿sí? Sí, sí, sí. Los museos tienen esa parte, los parques de biblioteca acá, que son ya, que toman un rol educativo. Sí. Lo dije ese día, entonces a veces es mucho más importante que la educación, ¿no? Que esto es porque se quiere, porque la gente está ahí, porque quiere, y acá me empaque en el ancho, ¿sí o qué? Ve, en este momento se me ocurren dos. Uno que es el Exploratorium de San Francisco, ese es otro que quisiera conocer. La Nueva Sede, porque yo conozco la sede antigua, conocí la sede antigua, que era en una bodega gigantesca en un edificio que también fue creada para una exposición universal. Esas exposiciones universales fueron un hit para la humanidad, dejaron unas casas preciosas. Y ese museo tenía una cosa muy impactante y es que de cualquier detalle en el edificio hacían una experiencia. Por ejemplo, había un espacio, dos puertas que no cerraban bien, y en ese espacio, entre las dos puertas que no cerraban bien, se hacía un efecto de cámara oscura, muy impresionante. Entonces vos veías una imagen, la imagen de afuera del museo, en el piso, de adentro. Y entonces ellos lo que hacían era ponerle a eso una hipografía. Eso, por ejemplo, a mí me parecía lo máximo. Había otra experiencia que me parecía buenísima y es una raqueta de tenis. Entonces te decían, ponga sus manos a los dos lados de la raqueta y empiece a mover las manos. Siente como, esta experiencia se llama dedos de seda. Siente como que los dedos, es como si tuvieran aceite en las puntas. Sí. O sea, ¿usted sabe por qué? Y entonces uno pensaba, no. Y ellos decían, nosotros tampoco. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Pero nos parece muy chévere la experiencia. Entonces, por ejemplo, permitirse ese tipo de cosas es genial. Pues hace de ese museo una cosa genial. El Exploratorium, esa versión vieja, no sé cómo, repito, no sé cómo será la nueva. Tenía los talleres de construcción de experiencias a la vista de todo el mundo. Entonces eso también era una experiencia. Era como también el conocimiento construyéndose a todo momento. Tenían experiencias en la ciudad regadas por ahí. Por ejemplo, San Francisco, una ciudad supremamente sísmica. Tenía grietas en todas las partes de la ciudad. Entonces ellos, al lado de las grietas y de la forma de las grietas, ponían plaquitas mostrando, mire, esto es una fisura de forma de Y, por esto, por esto y por esto, y así, regados por toda la ciudad. O sea, se aprovechaban de cualquier cosa. Era una oportunidad para comunicar un concepto, una experiencia o para sorprenderlo a uno simplemente. El otro museo también que pienso que es así como brutal y que, pues, infortunadamente está desapareciendo ese museo, es el Museo del Palacio del Descubrimiento en París. París tiene dos museos de ciencias. La Villette, pues, que es el archiconocido, famosísimo, bellísimo, donde están puestos todos los presupuestos. Y tiene el Palacio del Descubrimiento, que es mucho más viejo, es más viejo que el exploratorio. Y es un museo que los científicos se reunieron y dijeron, ve, ¿por qué no cogemos los aparatos viejos del laboratorio que tenemos, los ponemos en el museo y le explicamos cosas a la gente? Ese museo, a pesar de que, digamos, en su forma física se ve muy viejito, y como les digo, está desapareciendo porque ahí de a poquito ya les dijeron como, no, es que los vamos a remodelar, pero los vamos a remodelar, es que los vamos a cerrar 10 años. Pues, eso es como un mensaje muy claro de, vamos a hacer todo lo posible por acabar con este modelo. Y la gran diferencia con el otro museo, que es la Villette, es que la Villette, pues, si uno encuentra un mediador en su recorrido, puede reclamar una entrada de por vida. No hay mediadores en la Villette. En cambio, en el Palacio del Descubrimiento, lo más importante son las animaciones científicas, pues, como demostraciones, que puede sonar, pues, como muy deficitario, pero en realidad son espacios súper amenos de conversación con científicos. Entonces, ellos tienen científicos de planta, tienen físicos, biólogos, matemáticos, químicos, que están haciendo todo el día demostraciones con público. Entonces, ahí son espacios de mediación muy interesantes, de conversación. A mí me tocó ver a un matemático con un grupo de peladitos de 14 a 16 años, con uno más, el público más difícil de todos los museos, y estos pelados ahí, en la juzgada, en una demostración matemática. Pues, muy impresionante. ¿Alguien más? Bueno, los tres y cerramos. Corto, por favor. Voy por acá. Yo tengo tres países que me extrañó, pues, la gente, porque en los tres países que he trabajado en el mundo, me he hecho la vida. Tres países que me han dicho la gente, entonces, quiero saber si no ha sido o que sí. Seguramente eso he ido. ¿Uno de los ejemplos ya lo dijiste? No he ido. ¿Y tanto? Tampoco. ¿No ha sido? No. Yo solamente me quedé en la frontera tomando tinto, ¿no? No, no he podido hacer apoyo. Grecia tampoco. ¿Y Londres? Tampoco. En Londres pasé una noche de perros, pero en cambio de aviones no, no. Estuve en Irlanda. Que eso hubiera sido bonito también tener aquí cosas que... Y rápido. ¿Fuiste a la exposición de Van Gogh y vos? Sí. ¿Y cuál es un árbol de esta reclutada que viviste en el museo de Van Gogh, en Anze? ¿O cuál es la diferencia? No, la diferencia es total. Sí, pero en la exposición de Van Gogh es un museo diferente, pero apareció una cosa más... Mira, bueno, ese es otro de esos que quedé como defraudada, porque esa exposición de Van Gogh a live, yo tuve noticia de ella cuando vivía en Francia, porque la hicieron... Tuvo su origen en un lugar del sur de Francia que se llama los Bois de Comhams. Es un lugar que son como unas especies de minas, pero no son minas, son como bodegas de queso, de fabricación de queso, unas cavas gigantes, talladas dentro de la montaña. Entonces, unos salones con unos espacios así gigantescos, yo vi fotos y toda la vida me babié por ir a ver esa exposición. Y cuando la vi acá, como que, ah, bueno, era eso. Y, pues de todas maneras sí hay cierto placer petichista en ver el trazo del pincel, en ver, pues en estar a una distancia muy corta de... Sí, exacto. Entonces, yo pienso que es una experiencia muy interesante, es muy estimulante, efectivamente a uno le da muchas ganas de ir a... Buscar a decir... Pues yo, por ejemplo, fui con Santiago, que luego me tuvo cerca una hermana preguntándome que si era verdad que él no se había suicidado, sino que lo habían matado en un duelo y que si él sí se había cortado una oreja o se la habían cortado. Bueno, una serie de preguntas banales que luego te llevan como a profundizar, a ir a descubrir, a ir un poco más. Que además, esa es la finalidad de los museos finalmente, como provocar, no dar toda la información, no educar en el término tradicional, en el sentido tradicional del término, sino... Sí, estimular, estimular. Entonces, esa exposición es muy estimulante, es bacana, pues como que rico ver un poco más, pero pues son dos cosas completamente distintas. Entonces, esto es como estar... esto es como una especie de película, de estar metido en una película muy bacana, pero no se puede comparar con la experiencia del museo. Yo tengo una pregunta como alrededor de la historia de tu vida, ¿cómo pasaste en la universidad de la divulgación científica, los museos y todo este tema? No es nada, ¿cómo pasaste en la materia de la divulgación científica de la divulgación científica? Bien, de minería de petróleo. De minería de petróleo. De minería de minería de petróleo. De minería de petróleo, o sea, que se alquita las cosas. Te voy a contar la versión cortica porque aquí ya están que me he hecho. Pero, a ver, cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en la universidad, me fui de la casa y entonces me tocaba sobrevivir dando clases a gente insoportable. haciendo divulgación científica, con un amigo nos dedicábamos a encontrar experimentos científicos y a ir a hacerlos a colegios, nos pagaban por eso, entonces hacíamos demostraciones científicas y no sé qué y eso como aunaba una pasión muy grande por la literatura, entonces yo sabía que si me gustaba mucho la literatura no me podía meter a estudiar literatura porque era el camino perfecto para odiarlo y de hecho creo que la formación científica me ayudó mucho en este campo nuevo que es la museología y la divulgación entonces este compañero con el que trabajaba y hacía demostraciones científicas se fue a estudiar a Francia y me empezó a echar el cuento, hey ve esto es súper bacano, te encantaría, porque no, no sé qué y yo, hey, ¿por qué no? Entonces decidí irme a estudiar un año y me quedé seis años y en esa búsqueda de sobrevivir hacia también trabajé en museos y me súper apasionó, de todas maneras pues la carrera sí era historia de divulgación de las ciencias y trabajé en museos y en divulgación científica, lo que aquí hoy se llama jornada complementaria era mi trabajo, los niños salían del colegio y estaban en un club de ciencias conmigo dos horas y estando en Francia, ya estaba jarta de Francia, quería volver a Colombia y me presenté a una convocatoria del Parque Explora y me gané la convocatoria y me vine a trabajar en eso que si ves conmigo cerramos contigo ¿El museo que más me gusta de Medellín? ¡Ja! Esa pregunta, necesito un abogado apaguen el stream el mundo que más me gusta ya digo que es lo que devolver la diapositiva que las opiniones expresadas aquí en esta presentación me comprometen a mi solo que baila yo creo que por ejemplo que hablar de explora es como cuando uno le pregunta además de sacando explora así para darte la libertad sacando explora necesito un trabajo además de que voy a hacer trampa de nuevo porque es como hablar de un hijo el museo Casa de la Memoria me gusta mucho pero en una época anterior o sea al día de hoy como que no entiendo muy bien que ha pasado pero ese museo tuvo un momento brutal en el que llegó la anterior directora y abrió las puertas de ese museo y abrir las puertas de ese museo implicó abrir una puerta donde supuestamente se mantenía llena de marcoaneros y otra puerta donde llegaban todas las asociaciones de víctimas o de agrupaciones de la comuna y decían ah es que necesitamos un salón para ensayar necesitamos el auditorio para presentar la obra de teatro que montamos y ese museo sin abrir pues sin abrir la exposición central digamos que es de la que no puedo hablar porque es la que me compromete en el corazón era pues realmente un museo casa o sea era completamente acogedor era se convirtió además de un mandato un alcalde que decidió que en Medellín tenía que haber un museo de la memoria y pasó de ser un mandato a realmente hacer un lugar apropiado por las comunidades y habitado por la gente y realmente como desarrollado contenido por la gente entonces eso me gustó muchísimo hoy en día no sabría decir pero yo soy antioquiano exacto cerramos a ver entonces bueno como siempre este mes para despedir estamos las ilustraciones de las calcomanías que le hizo Jimi los originales los originales se le están dando a los que hablaron aquí está tu original y bueno para despedir entonces invitarlos al cierre ya este emotivo mes de los 5 años de lo hoy porque quiero cerramos el jueves ya bueno que es primero de septiembre con una conversación reflexión de escucho porque quiero y es todo esto que nos ha pasado a nosotros pues escuchando a toda esta gente y reflexionar sobre eso darle vueltas a ese asunto y lo más interesante ese día es que cerramos con fiestas la música de calle 9 y toda la fiesta de lo hoy porque quiero y bueno muchas gracias a Claudia muchas gracias a todos otro aplauso si no le digo el padre que está